Rusia siguió guardando silencio el sábado sobre la muerte repentina en prisión de Alexei Navalny. Pese a la represión y al riesgo de ser detenido, cientos de rusos participaron el sábado en pequeñas concentraciones para rendir homenaje al célebre opositor del Kremlin, fallecido el viernes en una prisión del Ártico ruso. Según la ONG de Derechos Humanos, OBD Info, desde el anuncio de la muerte, la policía ha detenido a más de 230 personas en estas manifestaciones. El equipo de Navalny afirmó que las autoridades están ocultando al cuerpo, incluso a la madre del opositor, argumentando que aún no se ha determinado la causa de la muerte. Para los cercanos al opositor, esto es un intento de cubrir huellas. La portavoz de Navalny, Kiray Armish, acusó al presidente Vladimir Putin. Ayer lo mató. El mundo entero sabe que fue el presidente ruso quien personalmente dio esta orden, así como sabe que Alexei nunca le tuvo miedo, nunca permaneció en silencio o inactivo. No podemos rendirnos, por eso el propio Alexei nos llamó. La muerte de Navalny, de 47 años, después de tres años en prisión, priva a una exhausta oposición rusa de su principal hombre. Condenado por extremismo, cumplía una condena de 19 años en una remota colonia carcelaria del Ártico, tras juicios que, según muchas voces, tenían motivaciones políticas.